En la frente del sol, en la frente de la libertad, cerrados en mi de los cientos de manos, derechos sagrados por la guerra de los ojos, derechos sagrados por la guerra de los ojos, nuestra raza a la frente al panero. Este 14 de septiembre, cerca de las 7 de la mañana, se espera que la antorcha llegue a la Georgina y comience el recorrido hasta el parque de San Isidro del General. La llegada sería cerca de las 11 de la mañana, según esperan en la Comisión Cívica. El recorrido de la antorcha, todo finiquitado ya los recorridos, van cuatro buses, un promedio de 10 estudiantes por colegio, luego el recibimiento de la antorcha en el parque, acto cívico, una vez que la recojamos del fuego de la libertad de los santos y terminamos con los faroles el día 14. Para la noche está programado el tradicional desfile de faroles. A las 6 de la tarde será el canto del himno nacional de Costa Rica. Habrá una reseña histórica sobre los faroles, una presentación artística, el mensaje del director regional Giovanni Soto, una presentación artística más, las palabras también del alcalde Jeffrey Montoya, el canto de la patriótica y para las 7 y 20 el desfile y a las 8 de la noche un juego de pólvora. Posterior a esto habrá un concierto. Para el domingo el desfile arranca a las 8 de la mañana, comenzando con la participación del tránsito, la Cruz Roja y bomberos. Estará la delegación oficial, habrá Cimarrona, estará el Centro de Educación Especial, también estará el CEP, el Centro Infantil Costa Rica Mission Projects, el Grupo de Danza Folclórica Cultural Tradición, la Escuela El Hoyón, Escuela Quebradas, Escuela Ida Jorón, la 12 de marzo, Laboratorio Sinaí y Villa Ligia. También estará un ensamble folclórico, la Unidad Pedagógica Preideroff, el Colegio de la Asunción, la Escuela Pedro Pérez, el Colegio y la Escuela del Valle, la Banda Los Ángeles, el CTP Ambientalista y Zahia Cerretana, el Liceo Unesco, el Liceo Nocturno, el Colegio Científico, el Liceo Nocturno de Sinaí y el Liceo de Sinaí. También estarán la participación de la Universidad Nacional y una universidad privada, y cerrará con la Banda Elemental.